hola qué tal cómo están todas bienvenidas al canal una vez más y bueno chicas pues como pueden ver ahora sí ya estamos en un modo muy navideño por fin ya cambié este mini set que ustedes es el que ven cuando hago mis vídeos este background y bueno chicas pues como ya vieron en el título del vídeo en esta ocasión les traigo un unboxing un abriendo perfumes y son puros perfumes árabes chicas así es y bueno pues en esta ocasión voy a estar abriendo cinco perfumitos árabes y bueno pues déjenme ver con cuál voy a empezar chicas porque ni siquiera los tengo identificados y como algunos de estos perfumes ya tienen meses chicas la verdad es que ya no sé ni cuál es cuál solamente uno lo tengo abierto los otros cuatro si están cerrados así que no sé ni cuál es cuál chicas porque les digo estos paquetitos algunos ya tienen meses aquí conmigo no sé si recuerdan cuando les compartí el vídeo de el perfume de la tafa por aquí les voy a dejar la imagen cuando les compartí ese unboxing ahí les mostré un montón de paquetes que tenía acumulados y les dije que había varios perfumitos árabes pues desde ese entonces tengo algunos de estos paquetitos chicas así que imagínense y de hecho ya les había dicho que les iba a compartir un videíto donde iba a abrir puros perfumitos que eran inspiración de herba pura chicas pues aquí están esos perfumitos así que bueno sin más ni más vamos a comenzar con este que les digo que ya está abierta la caja pero en sí el perfume no lo he abierto chicas nada más abrir la caja porque déjenme les cuento que cuando compré este perfume se hizo todo un relajo todo un lío porque este perfume se perdió chicas me tardó meses bueno yo creo que un mes exactamente fue lo que me tardó en llegar cuando se suponía que iba a llegar en ocho días y como les digo hubo todo un lío porque el perfume no aparecía por ningún lado lo bueno es que el vendedor pues si respondió me volvió a mandar otro perfume pero todo eso llevó tiempo chicas hasta que se hizo la investigación de que si si habían entregado el perfume o no y bueno como les digo fue todo un lío pero el caso es que por eso abrir la cajita yo quería estar segura de que si era el perfume que yo estaba esperando y ya cuando vi que se veía así el empaque ya pude confirmar que si era el perfume y es este por aquí chicas de la casa no sub no sé si se pronuncia así chicas y el nombre del perfume ahí lo están viendo ustedes es anna al actual y no sé chicas yo creo que estoy matando este nombre y bueno vamos a abrir ya mismo este perfumito y bueno déjenme les cuento chicas que este perfumito es uno de los que les comentaba ahorita que es inspiración de herba pura se supone que se parece bastante y vean por favor esta botella de este perfume chicas miren qué bonita botella vean los detalles ahí está miren es hermosa hermosa la botella y la tapita por favor chequen todos los detalles de la tapita no 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 es que esto es bello 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 de verdad que yo me quedo impresionada con las presentaciones de los perfumes árabes así se ve esta botellita y bueno déjenme les cuento que también hay un perfume igual idéntico a este que es el perfume de caballeros estoy pensando en pedírmelo pues para tener el juego con mi esposo no sé quizás me anime a pedírmelo antes de que termine el año o quizás ya no no sé chicas y bueno déjenme atomizar este perfumito ya mismo para ver ay dios mi ya atomice para otro lado pero si le cayó la cajita uy chicas sí sí se parece a herva pura pero déjenme decirles que este perfumito tiene una salida un poquito alcoholosa se siente bastante el alcohol a su salida pero ya está pasando ya se está sintiendo más la parte frutal ay sí chicas qué rico aroma se parece bastante a herva pura uy sí me ha gustado me ha gustado este perfumito y bueno pues déjenme les cuento que cuando yo voy a comprar un perfume lo primero que yo hago es ir a buscar información afragántica y bueno pues déjenme les cuento que esta casa de Nusuk que no sé si se pronuncia así si está registrada en la base de datos de fragántica pero curiosamente este perfumito no está registrado ahí chicas así que pues busqué información en google y me mandó a una perfumería y bueno pues ahí en esta perfumería describen la fragancia como una fragancia gourmand intense floral y frutal y nos dice que tiene notas frutales que tiene piña bergamota tiene durazno lirio del valle también nos dice que tiene frambuesa almendra apricot almizcle azafrán cerezas y vainilla por aquí les voy a estar dejando esta información en pantalla para que ustedes vean lo que yo encontré por ahí la verdad no sé qué tan cierto sea todo lo que nos comparten en este website porque como les digo pues en fragántica no aparece información de este perfume no sé exactamente de qué año sea el caso es que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que tenga esta fragancia lo que sí puedo decirles que lo que se le percibe bastante si es la nota de piña definitivamente esta fragancia sí debe de tener piña y algunas otras notas frutales como aquí lo menciona dice que tiene notas frutales también otra cosa que yo puedo percibirle de inmediato es el almizcle chicas se le siente bastante ese fondo almizclado y bueno pues eso es lo que le percibo por el momento como ya les digo si se parece bastante a herba pura es un aroma bastante rico se siente un aroma bastante frutal y almizclado fresquito no es una fragancia cálida es una fragancia que vendría perfecta para la época de calor y bueno pues estoy feliz de haber podido conseguir esta fragancia yo la compré en ebay chicas pero esta fragancia también la pueden conseguir en fragrance x por ahí creo que está como por 33 dólares si no me equivoco así que si les interesa pues pueden checar ahí ok chicas pues ya me extendí demasiado con esta primera fragancia y no quiero que me quede eterno este videito así que vamos a continuar con la siguiente y bien chicas ahora les voy a abrir este paquetito de por aquí que es otra de las fragancias que se supone que es una inspiración de estas de de herba pura y bueno esta fragancia viene de Yomas Shop y así viene este perfumito y este es de la casa Al Haramain y este es el Amber Oud y bueno esta fragancia chicas yo me la pedí porque tengo una muestra ya les había comentado anteriormente que mi compañera Yesenia del canal Coqueta y Perfumada me mandó una muestrecita de este perfume ya hace bastantito tiempo yo creo que más de un año no sé cuánto tiempo tenía ahí con esa muestra y desde que ella me mandó esta muestra a mí me encantó este perfume chicas pero pues como ustedes saben que la lista de los perfumes es bastante larga pues no me lo había pedido chicas porque se me han ido atravesando otros perfumitos en el camino y había postergado esta comprita pero bueno por fin ya aquí está y bueno pues a este perfumito si no se le puede salvar el celofán porque se abre como un baúl como un cofrecito no no es que de verdad yo estoy impresionada con la calidad de los perfumes árabes desde la presentación chicas miren así se abre este perfumito y este es el Amberwood el Gold Edition chicas este perfumito creo que es de 70 mililitros déjenme ver no recuerdo ay por aquí se los voy a dejar en pantalla chicas porque no veo aquí en la caja no dice bueno este perfumito también es como les digo una inspiración de herba pura ya lo conozco este no lo voy a atomizar porque ustedes saben que los perfumes se empiezan a expirar después de su primera atomización y bueno pues esto es igual que este de por aquí chicas por aquí les voy a dejar las notas en pantalla como les digo ya lo conozco y pues es muy parecido a este por aquí este es pues como les digo una inspiración de herba pura también es frutal dulcecito fresco almizclado amaderado es una fragancia bastante bastante rica de la casa de Al Haramain y bueno chicas pues vamos a continuar ahora les voy a abrir el último de estos perfumitos que son inspiración de herba pura este perfumito chicas había dicho que no me lo iba a comprar pero caí en la tentación caí en la tentación porque la botella es preciosa chicas preciosa y aparte pues me lo antojaron bastante mi compañera Yesenia y María Caratini porque ellas dijeron que este perfumito era uno de sus favoritos de esta casa para mí este es mi primer perfumito de esta casa y bueno pues este lo compré de la Bell pero a través de Ebay chicas porque así el envío me salía gratis y les estoy hablando de este perfumito de la casa orientica como les digo este es mi primer perfumito de esta casa y también es una inspiración de herba pura chicas me imagino que ya saben cuál es se trata del Royal Umber Eau de Parfum de esta casa y como les digo no pensaba comprármelo porque ya tenía estos dos estos dos fueron los primeros que me compré chicas y este ya fue un caprichito de último minuto que dije ok si lo quiero tener porque la botella es preciosa y como ya les he comentado en varios videos yo si me considero una coleccionista de perfumes y más cuando las botellas son tan bonitas pues yo digo quiero tener ese perfume en mi colección y bueno a este tampoco se le va a poder salvar el papel celofán chicas porque se abre al lateral miren aquí está y vamos a abrirlo ay Dios mío esto viene bien duro uy no no puedo ah no 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 se abre al lateral se abre hacia arriba chicas ya estaba yo mal miren por favor estas presentaciones les digo de estos perfumitos árabes y bueno pues como muchas de ustedes saben esta casa de Oriéntica es una casa hermana de Al-Haramayn y bueno pues estos dos perfumitos se supone que se parecen bastantes como les digo estas dos casas son casas hermanas y bueno pues sacaron prácticamente como que la misma fragancia pero en diferente botella y lo supieron hacer muy bien porque pues la verdad es que estas botellas de Oriéntica están de infarto chicas son para coleccionistas definitivamente que si chicas porque vean por favor los detalles no 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 es que esto es una belleza en toda la extensión de la palabra y de hecho estoy pensando en comprarme el otro el que se parece a Baccarat Rouge ay chicas no sé no sé si comprármelo estoy tan tentada a comprármelo nada más por la botella porque está bellísima esa botella con el cristal en rojo esta como pueden ver el cristal es transparente y el líquido es un poco amarillito y bueno este perfumito me lo voy a aplicar en piel chicas porque ok ok es muy muy rico chicas ay que rico rico aroma ay si es delicioso y bueno pues igual se parece a estos dos de por aquí se parece a herba pura definitivamente que sí ay que delicia chicas que delicia este es igual frutal al mezclado delicioso también se le siente bastante la nota de piña chicas sí sí se le percibe bastante esa notita de piña en combinación con la bergamota chicas porque esta fragancia lleva bergamota se supone que también tiene vainilla y ámbar pero esas notitas yo no logro percibirselas ahorita en este momento ahorita lo que más se siente es esa parte frutal esa parte cítrica la parte almizclada eso es lo que más le percibo en este momento pero bueno quizás ya en su secado resalten más esas notitas de ámbar y de vainilla porque de momento yo no se las percibo y bueno chicas vamos a poner este perfumito por acá y rapidísimo vamos a continuar porque les digo este videito ya se me está haciendo demasiado largo y bueno chicas ahora déjenme ver cuál perfumito voy a abrir ok déjenme abro este por aquí chicas déjenme les cuento rapidísimo mientras que abro esta cajita recuerdan que cuando compré el perfume de de elisap el girl of now lovely cuando compré ese perfumito les comenté que me había pedido otro perfumito para que la orden me saliera gratis y que no me llegaba ese perfumito bueno pues a los dos días de que yo les compartí ese video me mandaron un email se pusieron en contacto conmigo avisándome de que el perfume no me lo habían mandado porque no lo tenían en stack y que estaban esperando a que les llegara un nuevo stack y me preguntaban que si yo quería esperarme más tiempo o que si quería cambiar de tamaño porque si tenían el perfume pero en otro tamaño más grande yo lo había pedido el pequeñito de 30 mililitros y me dijeron que si querían me podían mandar un tamaño más grande o que si yo quería podía elegir otro perfume para que no me cobraran un cargo por manejo y envío porque si yo no compraba otro perfume pues por haberme mandado el de Elisap me hubieran tenido que cobrar un cargo por manejo y envío el caso es que al final pues yo les dije que mejor iba a elegir otro perfume chicas y este fue el que yo me elegí y en cuanto lo elegí a los 3 días ya lo tenía aquí en la puerta de mi casa la verdad es que los envíos son súper rápidos ahí en Yoma Shop este perfumito como les digo me llegó en 3 días lo mismo que el de Elisap también ese me lo mandaron rapidísimo por eso se me hacía muy raro que el otro que había pedido no me llegara y que ni siquiera me avisaran nada y bueno pues aquí está chicas y este es un perfumito de lanzamiento 2022 y también es de la casa All Hot A Mine lo mismo que este de por aquí así es chicas este perfumito también es de All Hot A Mine y bueno este viene así y este es un flanker de uno que ya tengo yo chicas este es un flanker de el Adventure Femme pero este se llama el Adventure Rose miren por ahí está el nombre el Adventure Rose de All Hot A Mine ay esto no quiero enfocar chicas ahí está y bueno déjenme les cuento que este perfumito a mí me lo antojó Abril del canal Abril Dust Makeup no sé quién de ustedes la sigue chicas no sé quién de ustedes ha visto sus videos pero cuando ella habla de perfumes se te antojan todos porque esa manera que ella tiene de describir las fragancias hacen que se te antojen y bueno este perfumito ella lo sacó en uno de sus videos que no recuerdo el nombre creo que decía perfumes baratos que huelen a caro algo así no sé por aquí les voy a dejar la imagen de ese video y bueno pues ella ahí habló de este perfume y me lo antojó demasiado este perfume se supone que pues es un perfume con la nota de rosa muy destacada y yo amo las fragancias con la nota de rosa y bueno pues ella describió esta fragancia como una maravillosa fragancia y a mí se me antojó demasiado así que yo dije vamos a probar este perfumito y así es como se ve es igual que el otro Al Haramain el Adventure Femme pero este viene como que en un tono color durazno pero es como que un vidrio tipo espejo que lamentablemente se le marcan todos todos los los dedos chicas es lo malo de estas botellitas y bueno déjenme abrir ya mismo este perfumito y voy a atomizarlo acá en la otra mano miren ya me puse por ahí uy sí 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 qué rico aroma chicas esta es una fragancia de rosas pero es una rosa bien almizclada y también la siento como que algo acidita chicas porque esta fragancia si no mal recuerdo tenía frutos rojos no recuerdo pero por aquí en pantalla les voy a dejar las notas pero en sí lo que se le siente esta fragancia es ese aroma a rosas unas rosas bastante perceptibles muy almizcladas como les digo y también se le siente ámbar chicas porque esta fragancia yo me acuerdo que tenía ámbar también se le siente el ámbar en el fondo ay es deliciosa chicas es súper súper rica esta fragancia de verdad es que me fascinan me fascinan las fragancias con nota de rosa y bueno esta es una rosa bastante moderna no es para nada un tipo de fragancia antigua que huela a señora mayor nada que ver chicas no es empolvada esta es una rosa fresquita almizclada acidita con un toque ambarado es deliciosa esta fragancia chicas y bueno pues como ya les comenté ahorita esta la compré en yomas shop y me salió en 42 con 99 y pues a mí me salió gratis el envío porque como les comenté ahorita esta fue la segunda fragancia que me mandaron para completar mi orden inicial que fue cuando compré el perfume de elisap ok chicas rapidísimo vamos a continuar ya con el último perfumito que tengo por aquí y este también viene de yomas shop chicas casi todos mis perfumitos los he comprado en yomas shop sobre todo estos perfumitos árabes creo que la mayoría si no es que todos mis perfumitos árabes los he podido encontrar ahí y es que en yomas shop están súper súper económicos chicas por aquí en pantalla les voy a ir dejando los precios de todas estas fragancias y bueno vamos a abrirlo ay Dios me voy a ir tirando todo por aquí y por aquí salió mi recibo y así viene este perfumito y vean cuáles chicas me pedí esta preciosidad esta belleza de la tafa cuando les compartí ese unboxing que les digo que les grabé del perfume agua de la tafa de ese otro perfumito de la tafa les dije que me había pedido varios perfumitos de la tafa chicas ya con este no sé creo que son cuatro o cinco perfumitos de esta casa y bueno pues este también me lo antojó la misma chica que les he recomendado por aquí les voy a dejar nuevamente su canal y bueno pues este perfumito tampoco se le puede salvar el celofán chicas déjenme se lo quito esta chica como les digo me ha antojado varios varios perfumes de hecho hay otro de la tafa que tengo en mi lista de deseos chicas este es un lanzamiento de este año dos mil veintidós de hecho hay dos perfumitos de la tafa que son lanzamientos de este año dos mil veintidós que yo tengo en mi lista de deseos chicas por aquí se los voy a dejar en pantalla y bueno pues esos perfumitos también me gustaría adquirirlos esos dos perfumitos de la casa la tafa los lanzaron en este año y los tengo en mi lista de deseos porque uno se supone que se parece al perfume Angel's Share de Killiam y el otro se supone que se parece al Narciso Rodríguez Pudré así que por eso quiero esos dos perfumitos de la tafa pero bueno por hoy el que tengo aquí el que se une a mi colección es este perfumito chicas este perfumito válgame llegó borrachito como dice nuestra compañera Yesenia miren se le cayó la tapa viene con la tapa así movida y bueno este perfumito se ve así díganme si no está preciosa esta botella esta presentación chicas ay no 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 es que les digo que estoy de verdad impresionada con las presentaciones de estos perfumitos árabes y bueno pues esta botellita viene así en color blanco con este oro rose gold que aquí en pantalla se ve muy dorado chicas pero en sí es como les digo un tono rose gold pero aquí se ve muy muy dorado y bueno pues así se ve esta botellita todos los detalles de verdad que están súper súper bonitos y bueno por aquí abajo ahí trae el sello de la casa la tapa ahí está miren el nombre del perfume por aquí se los voy a dejar en pantalla porque no quiero matar el nombre chicas porque estos nombres árabes sí que son bastante complicados para mí y bueno ya no sé dónde poner la cajita chicas porque ya no me caben por aquí en pantalla déjenme acomodo un poquitito y bueno vamos a abrir este perfumito chicas déjenme les cuento que este perfumito se supone que se parece a el perfume de el interdit de Jibengi pero yo estuve checando las notas de esta fragancia y en sí creo que lo único que comparten es el nardo jazmín y la vainilla si no estoy mal no sé pero el caso es que esta fragancia tiene muchas otras notas que para mí resultaron ser muy interesantes ya que nos dice que tiene notas brutales tiene granada que esa fue una de las notas que más me llamaban la atención también tiene aleídos tiene peonía y rosa que no tiene el interdit de Jibengi y bueno pues yo espero que no se parezca porque ya les he dicho que a mí no me gusta demasiado el interdit de Jibengi bueno no es que no me guste es que no puedo con ese perfume chicas pero creo que esta fragancia sí puede ser de mi agrado por esas notas frutales que tiene por la granada por los aleídos porque además también tiene como les digo la rosa y la peonía la verdad es que me animé a pedirme esta fragancia así a ciegas y espero espero que sí sea de mi agrado chicas y me la voy a poner en piel también esta fragancia vamos a ver esta me la voy a poner por aquí encima ya que la otra me la puse abajo y vamos a ver ay que rico aroma chicas y saben que si tiene como que un airecito al interdit de Jibengi pero esta fragancia para mí es como que más fresquita es un poquito más frutal ya que el interdit de Jibengi pues creo que nada más tiene pera si no mal recuerdo y esta fragancia pues como les digo tiene notas frutales tiene granada ay es bien rico este aroma chicas se siente como un floral bien rico bien agradable y también se le puede percibir esa parte de los aleídos chicas si se le sienten ay que rico aroma chicas para mí este es un floral blanco elegante distinguido y pues como les comenté ahorita tiene jazmín tiene nardos tiene rosa y peonía pero siento que los nardos si son como que los que sobresalen un poquito más pero son unos nardos fresquecitos chicas son unos nardos dulcecitos frutales ay es bien bien rica esta fragancia chicas me ha gustado me ha gustado bastante y bueno pues como les digo si me recuerda un poquito a a el interdit pero siento que no es como el eau de parfum sino que se siente más bien como que al eau de toalette chicas si 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 me recuerda más bien al eau de toalette y no al eau de parfum y bueno de hecho esta fragancia pues podría recordarnos a cualquier otra que tenga nardos porque pues los nardos últimamente se están usando en varias fragancias por ejemplo el nuevo el paradox de prada tiene nardos también pues ya saben toda la línea de los my way tiene nardos en fin que esta fragancia te podía recordar a una de estas fragancias por esa notita de los nardos pero ya les digo que se sienten como unos nardos fresquitos frutales dulcecitos es una fragancia que la siento elegante distinguida es una fragancia muy bonita chicas y por el precio que tiene este perfume de verdad que vale muchísimo la pena si a ti te gustan las fragancias florales blancas pues definitivamente esta fragancia sí que te va a gustar y bueno chicas pues hemos llegado al final de este vídeo estos son los 5 perfumitos árabes que tenía para compartirles en esta ocasión yo sé que se me hizo larguísimo este vídeo pero pues quería compartir con ustedes las primeras impresiones de todas estas fragancias chicas por favor comentenme si ustedes tienen o conocen alguna de estas fragancias o cuál les llamaría la atención para adquirirla espero que me hayan acompañado hasta el final si fue así yo se los agradezco muchísimo y nos vemos hasta la próxima chau chau